Arrancamos acá en el tercer bloque de Dale Play. Recién nos subió un poquito afuera, 13 grados la temperatura. Está divina la noche, 13 grados, 6 décimas acá en Ushuaia. Son las 21 y 37 y te estamos mostrando lo mejor del tour por las redes acá en Dale Play. www.canalonesushuaia.com.ar para que nos chusmes desde cualquier parte del mundo. Atentico en esto, no solamente hace falta que seas en Ushuaia para que nos puedas ver. www.canalonesushuaia.com.ar y entretenerte con todos estos videos increíbles que te mostramos acá por la televisión pública en Dale Play. Arrancamos ahora con este bloque de un tour por las redes. Un poquito de todo. Esto primero que te vamos a mostrar es súper polémico. Y yo te aseguro, pero te pongo la firma, que ninguno de los que está acá adentro se banca este artigo. Dale Play. Esto, mírenlo y después les comento de qué se trata. La mujer le dice, le doy 100 pesos si me dejas mirar tu celular en frente de tu novia. Ok, venga. Vamos a checar. Dale, le dice. Ya que no lo desbloqué primero porque ahí... Esto sucede en Valiendo TV. Tenemos algunas fotos de chicas. Por si empezamos con la galería de tu celular. Soy una amiga de un campamento que le presenté mi celular. ¿La conoces? No. Apá, no la conoce la novia, ¿eh? ¿Cuándo fue tu campamento? Hace una semana, ¿te acuerdas? Que no pudimos salir porque no estaba... Te ofrezco 200 si me dejas checar tu Facebook. Upa, le subió la apuesta, ¿eh? Y ya dejaste que viera tu celéforo y tus fotos que no pueda ver tu Facebook. Epa, ¿por qué no? A ver. Vamos a dejar que tu novia realice el Facebook. Fuerte. Invasión. No. Porque es algo que... Facebook, una red social complicada. Es el nombre del libro, ¿eh? Es una amiga de playas. Les ofrezco 300 porque me dejen checar su WhatsApp. Creo que aquí la novia está decidiendo que sí vamos a checar su WhatsApp. Upa. ¿Te encontró algo? Chicos, este programa va a desarmar hogares. Una amiga, voy a salir con ella y todo, o sea, pero no, no es nada. ¿El viernes a tu casa? ¿A qué va a ir a tu casa el viernes? Durísimo. Chao. Ni nos vimos. Ni nos vemos. Esto sigue, ¿eh? Vamos con otra. No. Opa. ¡Espentacular! ¡Espentacular! Sí, pero las fotos no. Nada más las fotos. Sí, nada más las fotos. Nada. Nada, nada, estoy jugando, estoy jugando. Ah, la cara de póker del tipo impresionada. ¿Y estas fotos? Son amigas nada más, güey. ¿Es en serio? Se armó, chicos, esto. No, yo no sé si podríamos armar parte de un programa así. Les cuento, ¿eh? Este programa es Valiendo TV. ¿De qué se trata? Bueno, ahí teníamos a la cronista que iba agarrando al azar pareja por la calle y les ofrecía plata si le dejaban chequear su celular. Con 100 pesos para chequear la galería de fotos. Le aumentaba la apuesta a 200 para el Facebook. A 300 para el WhatsApp. Todo con la novia presente. Yo me pregunto por qué no al revés también, ¿eh? Porque acá también hay un tema de discriminación, acá tiene que ser equilibrado. Acá todos mis compañeros son hombres y me dicen, eh, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, tremendo. Esto sucedía en Valiendo TV. Igual sigo pensando que nadie se banca un archivo, por lo menos acá adentro, ¿eh? Ahora vamos con el próximo truco de ilusionistas. Dale play. Miren esto, ¿eh? Impresionante. Ay, 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 qué emoción, mi vida. ¡Dance! ¡What the f***! El chamullero que van haciendo trucos con las chicas. ¡Ahí van! ¡Ah, pa! Watch the movie's cute. ¡Oh, y ese! ¡A la mierda! ¿Se asustó? ¡Wait, what the f***! ¡No, no, no! ¡Taking a shot! ¡Taking a shot! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se motivó! ¡Ah, al fondo, listo! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡What the f***! ¡Seguimos con el cubo mágico! ¡Upa! ¡No, no, no puede creer! ¡What the f***! ¡Iphone here! ¡Un iPhone tenemos! ¡What! ¡Lo meten su estuche y de golpe! ¡Nada, chicos! ¡What! ¡Es un o el iPhone, eh! ¡What! ¡I've got a balloon here! ¡Watch! ¡I'm gonna take it! ¡Globo! ¡Apa! ¡Oh, my God! ¡No me hicieron algo así a mí, eh! ¡Bien! ¡Muy novedoso! ¡Impresionante! ¡Y acá! ¡Ah, no! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Those are fish! ¡No, no! ¡That is crazy! ¡Tremendo! ¡Oh, my God! ¡Holy f***! ¡The pen! ¡Watch! ¡I'm gonna put it inside the napkin! ¡BOOM! ¡Gun! ¡Opa! ¡No tengo nada! ¡What the f***! ¡Ajá! ¡Tiene una tapita afuera de la botella y de golpe adentro de la botella! ¡What the heck! ¡No, no, no! ¡Impresionante! ¡What the f***! ¿Cómo hacen es una cosa así? ¡No, no! ¡Yo te juro que no tengo idea! ¡Todo esto es tremendo! ¡Yeah, yeah! Mete el jugo mágico en la bolsa y de golpe mete la mano en la bolsa y le dice chequea, chequea a ver qué hay. Lo mismo pero armado. ¡No! ¡Cómo grita! ¡Ay, chicos! ¡Qué fuerte! Un vaso de café lleno. ¡Y nada! ¡No, impresionante! Estos trucos de ilusionismo, pero no era tan ilusionismo porque vos no tocabas y eso era real y de golpe se transformaba. ¡No, impresionante! Muchísimas gracias a Dani por mandarnos este video. Un groso, la verdad es que me súper sorprendió. Vos también nos podés mandar el tuyo al www.canelonsusuaia.com.ar. Dale, revisá ese archivero, dale. Hacé como en el programa de Valiendo y mandanos todos los videos que tenés ahí escondidos que acá los queremos recibir en Dale Play. Seguimos ahora con esto. ¿Se acuerdan del juego del Super Mario Bros? ¿Se acuerdan de la musiquita tan particular que yo he escuchado a varios viciosos por acá tararearlos por los pasillos? Bueno, este hombre lo que hace es este sonido con calculadoras. ¿Eh? Dale, vamos a ver. Dale Play. Dale Play. Esto es real, chicos, ¿eh? ¿Cuatro calculadoras? ¿Cuatro calculadoras? Vamos a traer el Super Nintendo para jugar todos acá. Mi productora me dice, yo lo tengo, yo lo tengo. Lo tengo que traer. Dale, lo queremos acá, ¿eh? Igual si lo traes vamos a perder a varios porque acá se enganchan todos con eso. Un ratito para el corte. ¿Cómo va? ¿Va un Nintendo para el corte? Bien, me gusta. Para distender, ¿viste? Y volvemos ahí con todas las pilas y ganamos, obvio. Acá lo tenemos. Un manos mágicas, pero nunca tanto como nuestros sonidistas, que son los mejores. Hacía sus sonidos con la calculadora. El sonido de Mario Bros con cuatro calculadoras. Increíble, súper, súper ocurrente. Espectacular, me dicen acá. Ahora les voy a presentar a un stand-up, pero youtuber. Ha participado con bandas totalmente conocidas en sus recitales. Y le presentamos ahora un corto de lo que haces. Dale play. Su nombre es Radagast. Probablemente lo hayas visto alguna vez, ¿eh? Él es Radagast y sus videos. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿eh? Y acá hacemos un intento de imitación. Firme. Tremendo, ¿no? Ahí va. Uy, comió. Necesito vacaciones, mi amor, no puedo más. Necesito esta altura del año. Necesito playa. Con la vacación con su mujer, que está estresado, necesita playa. Necesito el mar. Escuchamos, a ver. ¿Querés que te haga el sonido de la playa? ¿A ver el sonido de la playa? Sí, dale. Roja se puso allá de gritar. ¿Mejor? ¿Mejor? Le pregunta tremendo. Le quiso ambientar un poquito el sonido de la playa. Esta es una playa bien argenta, chicos, con todas las letras. Y la verdad que lo hizo increíble. Él era Radagast y ella era su esposa. Porque no solamente participa solo, sino que también incluye muchas veces a su esposa y a su hija, ¿eh? Vamos a seguir ahora con más estandaperos. Pero esta vez, y esto es lo curioso, es un fueguino, chicos. Es un vecino nuestro. Él es Oscar Mayeri y esto es lo que hace. Dale play. Lo escuchamos. El supermercado últimamente está generando muchos problemas. Me pone nervioso. ¿Ya la espera o me desespera? Aquí hay un sistema nuevo ya hace un tiempo, en realidad. Vos tenés un aparatito que lo pasás y te da un turno. Supuestamente eso es para agilizar la compra, la atención, mejor dicho. Mentira. Nada, no es para eso. Te estaban re... Él es un fueguino, ¿eh? Vos pasás el coso, más de 20 productos. Está contando experiencias que nos pasan a todos en el supermercado. 234 minutos de espera. ¿Qué? ¿Qué estás jugando? ¿Alteria ahí? ¿Qué tanto van a tardar? ¿Un partido de ajedrez? Dejate de joder. Dejate de joder. No, no es así. No, estoy de acuerdo. ¿Sabés para qué es eso? Para que vos termines tu compra, des vuelta, des vuelta y terminés comprando cosas que no necesitabas. Estrategia de marketing. Por ejemplo, yo lo traes, caí en esa trampa, algo me decías, compra, compra, compra. Me terminé comprando una planchita del pelo. Ahí va. Me di cuenta con un salido. Para la telada, impresionante. ¿Para qué es eso? No sé. No sé, lo compré, lo vi ahí y lo compré. Nada. Ay, Dios mío. Ya sabemos dónde. Pero bueno, basta, basta. En serio, no, no, no. Es una mentira eso. Totalmente. Que las cajas rápidas nunca son rápidas. Nunca son rápidas. Pobre. Ahí siempre no se hace mal el casting para poner la gente en la caja rápida. Te ponen, por ejemplo, la empleada que ya está a punto de jubilarse. 74 venden a la empresa y la ponen ahí. ¿Qué tiene ganas? Eh, no, 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 señor. Y se quiere ir a su casa. Y vos, que estás en la caja rápida, querés que te atiendan rápida. Pongo un pegale un cabezazo, pegale una patada, pasale los productos, revolígalo. Yo quiero que me atiendan rápido. Si no, si no tenés la piba desganada o el flaco desganado. Siempre en esa caja hay conflicto. En la caja rápida. Pum. Aceitemos, aceitemos ahí. Te cobraron. Listo. Pasaron otro producto, te van a cobrar. ¿Qué puede pasar? No tienen cambio. Vos le tirás el billete de 500 veces, que parece mentira, pero no es mentira. Por más que sean de animalito, es de verdad. Y nunca tiene cambio. Ah, entonces tiene que prender la lucecita verde y esperar que se ilumine la persona que tiene que venir. Que siempre, también, ¿qué pasa? Tarda. Tarda porque está haciendo cualquier cosa, está comiendo, está charlando. Está mirando partidos de fútbol. ¿Qué sé yo lo que está haciendo? La mujer de la riñita. Lo escuchamos a Oscar Mayeri. Nadie mejor que un fueguino va a saber explicar qué es lo que vivimos en los supermercados. La caja rápida es una mentira. Es toda mentira, ¿me entendés? Escuchemos un poquito más. Te comen la cabeza, ¿me entendés? Y vos te querés ir. Aparte ya te comiste la fila, que venía la señora con las bendiciones, la bendición. ¡Ah, mamá, comprame, comprame, comprame! Es un quilombo, el piro tirado en el piso, la señora que no la quiere comprar. Después tienes el chabón que pelea por cinco centavos. Dale, loco, te lo doy yo. Te doy dos pesos. Dejate de joder, dale, que nos queremos ir todo rápido. No, es un parto. La verdad es que yo no me da más ganas de hacer un supermercado así. ¡Qué grande! ¿Quién no se sintió identificado con Oscar Mayeri? Este fue uno que le sacó la ficha a todos los personajes que uno se puede llegar a cruzar adentro de un supermercado. Él tiene 30 años, es empleado público y todo esto surgió a raíz de que él era siempre el payaso entre los amigos y los amigos le dijeron, a ver, ¿por qué no empezás a hacer videos y lo subís? Porque acá en Ushuaia no hay muchos youtubers y esto no se da. Así que ahí lo teníamos, al innovador, al pionero, Oscar Mayeri. Atentí con esto. En febrero, Oscar se va a estar presentando con la compañía Onírico Sur en una obra de teatro especial de humor, amor y horror. Así que ya saben, si quieren verlo, además de buscarlo en YouTube, va a tener su presentación en febrero nuestro vecino Fueguina. Muchísimas gracias por compartir lo que hace con nosotros acá en Dale Play. Escuchen esto, ¿eh? Saludos a toda la gente del Progreso que nos está viendo. Muchísimas gracias a ellos por seguirnos acá. Y con el www.canaleonciusuaia.com.ar Vos también nos podés seguir y mandarnos todos tus videos. Ya estamos a las 21.51, súper plantados acá en Dale Play. No nos pensamos mover, así que quédate ahí. No te muevas, que ya regresamos con mucho más. Dale Play. No te muevas.